Trump ordena endurecer el programa de veto a las entradas al país tras el atentado en Manhattan el presidente de Estados Unidos toma esta decisión tras producirse un atentado que se ha saldado al menos con 8 muertos y 12 heridos el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha ordenado este lunes endurecer el programa de veto a la entrada al país horas después del atentado en Nueva York que se ha saldado con al menos 8 muertos y 12 heridos acabo de ordenar a seguridad nacional que endurezca el programa de veto extremo ser políticamente correcto está bien pero no para esto ha indicado el mandatario a través de su cuenta en la red social twitter el ataque ha sido perpetrado por un nombre identificado como saifuyo saipo que ha arrollado con una camioneta a varias personas en la zona del bajo Manhattan en el centro de Nueva York según han informado las autoridades estadounidenses en una rueda de prensa en Nueva York el alcalde de la ciudad Bill de Blasio ha confirmado que se trata de un ataque terrorista y ha dicho que han muerto 8 personas 6 personas han fallecido en el acto y otras dos han muerto cuando eran trasladadas a un hospital además hay 12 personas heridas y no se teme por la vida de ninguna de ellas por su parte el gobernador de Nueva York Andreu Cuomo ha dicho que el autor del ataque ha sido detenido después de que un agente se enfrentara a él y le tiroteara y ha subrayado que se trata de un lobo solitario por lo que no se cree que haya más personas implicadas en el atentado varios testigos de los hechos han asegurado a la cadena de televisión estadounidense CBS que el autor del atentado de Manhattan gritó a Yao Akbar Dios es el más grande cuando salió de su camioneta tras chocar con un autobús después de haber atropellado a varias personas El individuo detenido según esta misma cadena es un hombre de 29 años que ha sido identificado como Saifullo Abibuyaevic Saipov y que tiene carnet de conducir de la localidad de Tampa en el estado de Florida Fuentes citadas por el diario local de New York Times han indicado que Saipov llegó a Estados Unidos desde Uzbekistán en 2010 agregando que contaba con tarjeta verde y era residente permanente en el país norteamericano Trump aseguró en un primer momento que el autor del ataque es una persona demente y muy enferma y, minutos después, dijo que no hay que permitir que Estado Islámico regrese o entre en Estados Unidos No debemos permitir que Estado Islámico regrese o entre en nuestro país tras derrotarle en Oriente Próximo y en otros lugares, afirmó el mandatario en Twitter Suficiente, añadió. Posteriormente, trasladó sus condolencias a las víctimas del ataque terrorista y a sus familiares Dios y su país están con ustedes, remachó Tras el atentado, el portal de seguimiento de información antiterrorista SITE ha desvelado que un simpatizante de Estado Islámico difundió en agosto un foto de un lugar próximo al del ataque mostrando un móvil con el logo del grupo terrorista que lidera Abu Bakr al-Baghdadi Por el momento, ningún grupo terrorista ha reivindicado la responsabilidad por este atentado Si bien el presidente de Estados Unidos ha hecho referencia a Estado Islámico y ha asegurado que no hay que permitir que el grupo terrorista regrese a territorio estadounidense Gracias por ver el video Gracias por ver el video